Estamos ya a tres semanas de que se termine la campaña, donde hemos recorrido más de dos o tres veces ya los municipios, el distrito, y la percepción que hoy tenemos es que vamos a ganar el próximo 6 de junio. La gente está totalmente desencantada con el nombre Morena. Hoy veo con mucha seguridad que candidatas a presidentas y presidentes municipales tienen todas las posibilidades de ganar las alcaldías. Por supuesto, la diputación local y las locales y las federales. Apoyado a Tere siempre, tenemos candidata aquí del PRI, que también ha sido una compañera que ha estado haciendo su trabajo, merece todo mi respeto. Sin embargo, creo que el esfuerzo se tiene que hacer a partir de hoy, dar el último esfuerzo para que puedan ganar cualquiera de ellas dos, que les deseo lo mejor para las dos. Son excelentes mujeres y sobre todo excelentes candidatas. También te comento, el día de ayer nos entregaron una encuesta y esa encuesta nos dice que traemos el 35% de las preferencias y nuestro más cercano competidor 24%. Eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia, al contrario, vamos a seguir aprietando el paso y caminar a paso firme para poder lograr un triunfo contundente el próximo 6 de junio. En esta legislatura fue un sector que se golpeó muchísimo, se le quitaron los apoyos que tenía. El tema de la salud, otro sector que la gente está demandando y que de una u otra manera están molestos porque el programa tan importante que teníamos a nivel nacional del apoyo para los niños con cáncer se desapareció. Y estoy seguro que a partir del 1 de septiembre voy a ir a rescatar estos nobles programas y sobre todo para poder seguir desarrollando tanto el campo, que la gente tenga suficientes medicamentos, clínicas y hospitales de buena calidad. Y por supuesto el tema de la inseguridad, tenemos que ponerle más recursos económicos a las policías estatales y municipales, que tengan más capacidad, más equipamiento y sobre todo mejor sueldo para que ellos sean los que impulsen, los que sigan defendiendo a los ciudadanos, que es lo que necesitamos. Indaparapeo es un municipio histórico, es parte de la historia de nuestro país, parte de la independencia. Hay aquí gente que está pidiendo que lo podamos llevar al Congreso de la Unión, a plantearlo como una, que ya se remarque como un lugar histórico y que sin duda alguna eso le va a dar la posibilidad de que Indaparapeo crezca. Le vamos a ayudar a la presidenta municipal a traer recursos. Como tú sabes, los diputados de Morena desaparecieron en el ramo 23, que ese ramo era muy especial porque le daba la posibilidad a los alcaldes de hacer más obra, tener más desarrollo y eso en consecuencia era tener más dinero. Bueno, decirle a todos los amigos que nos están viendo y que a través de este importante medio se están enterando de lo que estamos haciendo en este distrito, que no se confundan y que no se dejen intimidar. Los programas federales no se los va a quitar nadie porque son constitucionales.